Gracias a los tres por acceder a acompañarnos y comenzamos hoy día con la intervención de Gini, quien se referirá al desarrollo presente y futuro de la acuicultura en Estados Unidos. Gini, bienvenida. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias. ¿Lo podemos escuchar? Ahora voy a compartir mi pantalla. Lo que espero hacer hoy día es compartir de lo que quiero hablar hoy día, es hablar acerca de la situación actual de mi propia perspectiva en los Estados Unidos. Quiero hablar acerca de la situación actual en los Estados Unidos y yo creo que la cosa básica que quiero decir hoy en día es que nosotros nos encanta el alimento del mar y no sabemos que ese alimento que nos gusta tanto es cultivado. Por la mayor parte, después de la pandemia, la demanda para alimento del mar incrementó y la gente sí les importa mucho de ser saludables y tener un sistema inmunológico saludable. Por ende, comenzaron a comprar más alimento del mar para cocinar en casa. Voy a hablar un poquito, no tan cuidado como Alejandro, pero me gustaría hablar de lo que nosotros cultivamos acá, donde estamos nosotros en comparación a otros países, algunos de los desafíos que estamos enfrentando. Yo creo que Alejandro lo dijo muy claramente, mucho tiene que ver con la percepción social. Y también los desafíos de normativas y también quiero dar mi vista optimista de lo que será el futuro en los Estados Unidos. Ahora, en los Estados Unidos tenemos un apetito creciente para el alimento del mar. Sin embargo, lo que es triste, no tenemos un apetito para cultivarlo. Lo que quiere decir es. Queremos comprarlo, queremos consumirlo. Cuando he estado involucrado en la investigación de algunos grupos enfocados, hicimos una investigación en Chicago, los Washington DC y Texas, que la gente no tenía idea que el salmón que estaban comprando era cultivado. Y cuando baja alguno de los desafíos que nosotros enfrentamos en el oeste pacífico, en agricultura marina, tenemos voces muy fuertes que sienten que la acuicultura es dañina para el ambiente. Así que tenemos un grande desafío enfrente de nosotros. ¿Qué es lo que nos encanta? Primeramente, estos son los 10 alimentos del mar que nos gustan más según el Instituto de Pesquera. Camarón, el salmón siempre es uno de los favoritos que creció en el último año. Después tenemos atún. Nos gusta nuestro alimento del mar, pero muy cerca de menos. Nos gusta mucho el salmón. Ahora, la otra cosa que la mayoría no saben es que nosotros importamos y, Alejandro, el 80% que nosotros consumimos es cultivado. Camarón viene de Asia y Ecuador. El salmón salar de Canadá, Noruega y Chile. Y el último del salmón atlántico en el Washington fue de la producción que fue también de la agricultura en la isla de Hope. Y también importamos tilapia y también mariscos. ¿Qué es lo que nosotros cultivamos y dónde lo cultivamos? Tengo esta tabla de la administración, NOAA. Y lo que creo que es importante que las especies marinas crecimos, cultivamos muchos ostras. Y alguna cosa en donde he estado participando muestra que la gente realmente sienten que los cultivadores de la otra son la acuicultura más sustentable. Tenemos muchos almejas, cultivamos salmónidos, camarones y también choritos. Y el total de marinas, si vemos abajo donde nosotros lo cultivamos, nuestros peces, se puede observar la región pacífico, 39% del valor de México. Atlántico, el 39% del valor. Aquí hay algunos de los desafíos y algunos de los desafíos que lo cual yo quiero mencionar. Esta es la cosa más grande en los Estados Unidos, creo yo, que es la incertidumbre de las normativas. Es un problema, sigue siendo un problema. También me gustaría decir hoy en día que hay tanto desafío, quería bajarlos en tres, que podríamos pensar en esto hoy día. Esto es algo que todos los presentadores van a hablar, que ese día las licencias sociales, percepciones. Los oponentes que nosotros enfrentamos, nosotros que somos productores de acuicultura, son fuertes, están bien organizados y tienen mucho financiamiento. Y en este caso, yo creo que tenemos mucho en común con Británia. Y yo creo que en British Columbia juntaron muchos dólares para tener gobiernos que son anti-acuicultura. Otra cosa en el Pacífico Noreste, cuando se trata de lo que nosotros llamamos la acuicultura, que es cultivar peces y liberarlos, no liberarlos, perdón, es que la resistencia tribal es muy fuerte y tiene muchos oídos en el Congreso. Hay una excepción, mencionamos nuestra organización, que es nuestra alianza del noreste, que uno de nuestros miembros es de un tribo del noreste que se llama el tribo. Y ellos han abrazado la acuicultura como una forma de continuar de la seguridad de alimento y también la soberanía de alimento, porque la especie tradicional que ellos vivieron, que son las almejas, el salmón, están disminuyendo en el noreste. Así que, pues, puede ser la luz brillante y una excepción, pero la mayor parte, la resistencia a tribales es muy, muy fuerte. También hablé de las normativas, lo que me gustaría, una de mis personas favoritas en nuestra industria hizo una presentación a los legisladores en Washington y tenía un excelente comentario. Si teníamos una aplicación, tenemos una regla para eso. Algunas de las autoridades que gobiernan que el NMFS y se ve una y otra vez, y las autoridades por el Estado, si usted quiere hacer cualquier tipo de acuicultura, tienes que lidiar con la ecología del departamento, recursos naturales, naturales, el flora y fauna y pesca y el departamento de agricultura y también de salud. Y ellos tienen la tendencia a tener un dúo función donde ellos también no regulan lo que es la agricultura y no están dedicados necesariamente a lo que es la industria de cultivo. Pero si ves los cuadritos que están ahí, estos son algunas de las leyes que uno tiene que cumplir para poder estar involucrado en la industria acuícola. Esto es bueno, pero a la vez es mala. La buena parte que podemos decir como productores que somos los más regularizados en el mundo, pero cuando quieres tener un negocio rentable y tener las inversiones, llega a ser un impedimiento. Sin embargo, me gustaría decir que los Estados Unidos, yo realmente creo que la oportunidad está ahí, que la oportunidad existe y voy a explicar por qué en un ratito, pero para los productores, para alimento acuático hay una grande oportunidad. Yo les voy a decir por qué. El año pasado, en ese tiempo, el presidente Trump hizo una orden ejecutivo 13921 en mayo de 2020 que va a hacer que la NOA, como la agencia líder en la zona exclusiva económica, es remover las barreras para la oportunidad acuícola en las aguas federales. Y lo que hizo, sí. Recording in progress. For the past 25 years off of Southern California, but it will. California, pero va a tener un número de funciones en cuanto a mejoramiento de transparencia de las normativas, en poder actualizar lo que es el plan acuática y también la salud de animales. En la área de una luz que vemos en el futuro, que hay ciertas organizaciones que han estado muy críticos en la agricultura, que ahora están promoviéndolo. Uno es el Fondo de Defensa Ambiental, que tiene un informe que dice que la agricultura es algo que necesitamos y también la Universidad de Stanford ha cambiado su voz en cuanto a la agricultura. Estamos hablando de redefinir la agricultura. Y la razón por qué es importante, porque hay mucho trabajo que está realizando que no se llama agricultura en el noroeste, que son los pisciculturas. Pero lo que ha dicho nuestro, si tienes un organismo acuático en capitulidad, le provees con vida, se llama agricultura. La demanda para salmón continuará en el noroeste. No lo estaríamos produciendo el salmón salar, sino que va a ser la trucha arcoiris, pero vamos a seguir adquiriendo el salmón atlántico. Se acabó mi tiempo, pero me gustaría ser mirando dos décadas en el futuro. Lo cual es importante que vamos a reconocer la importancia de cultivar nuestro propio alimento de salud. Yo creo que la advocacia federal va a llegar a todos los estados y las innovaciones va a impulsar el crecimiento y aceptación y poder entender en una forma pre-competitivo, si trabajamos todos juntos, vamos a ver una industria acuícola en los próximos décadas con una economía azul. En resumen, lo que quiero decir, que hay una luz al final del túnel. Muchas gracias. Muchas gracias, Dini, por tu muy interesante presentación. Varios puntos de coincidencia también con Alejandro. Quiero recordarles que al final de las presentaciones vendrá la conversación y preguntas a los expositores, a los panelistas, moderado por Adolfo Alvial. Ya estamos de regreso, fue una pausa cortita. Quiero entonces volver a retomar el contacto con Amy Rae. Amy, bienvenida. Este espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Karina. Así que yo creo que estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, ayúdeme a saber si no lo ven, pero yo creo que lo pueden ver, aunque yo no lo veo. Karina, muchas gracias por la introducción y gracias al Club de Innovación Acuícola por haberme invitado. Estoy muy feliz de poder representar las perspectivas canadienses. Como yo dije, mi nombre es Amy Rae. Yo soy directora de Políticas y Asuntos Exteriores. Así que CAI es la asociación que presenta los productores, de productores de alimentos del mar en Canadá. Nuestros miembros tienen como 95% de las empresas en cuanto a la producción en Canadá y tienen muchos diferentes tipos de miembros. Tenemos diferentes empresas, grandes, pequeños, alimentos, peces, plantas de procesamiento, procesamiento de... Este es un resumen de lo que yo quiero hablar en los próximos minutos. Quiero primeramente dar lo que es un resumen de los sectores canadienses. Alejandro habló un poco de eso antes. Me gustaría hablar de tres tendencias que nos gusta mencionar y los tres desafíos. Así que el sector canadiense de la agricultura... En el año 2019 reporta que los ingresos para este sector eran como 5,2 billones de resultados y 200,000 de trabajo completo para los canadienses. La producción por toneladas se ve que hay muchas toneladas que se producen en 2019. Aquí es un mapa que demuestra dónde está esta producción, dónde está concentrado. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de la producción se produce en el costa oeste en British Columbia como poco más de 100,000 toneladas en 2019. Y la provincia de la Atlántica en el costa este produce como 78% y los otros 7,000 toneladas vienen del parte central de Canadá, de Ontario y Quebec. Y este sería agricultura en agua fresca y terrestre. A darles un poco de término de las especies de lo que nosotros estamos produciendo en Canadá. Este tabla está... Tenemos costa oeste a la derecha en British Columbia. El azul es la producción de salmón y dos. En British Columbia la mayor parte de la producción es salmón. Pero tenemos algunas ostras y otro tipo de molucos y también peces. En Ontario y Quebec es exclusivamente trucha. Y otras pacas, cantidades de peces que también se producen. Estas son las cuatro provincias. Atlántica, Prince Edward Island. Como ustedes pueden ver, exclusivamente mariscos. Puede ser ostras y también choritos. Y también Newfoundland, New Brunswick y Nova Scotia tienen grandes cantidades de salmón. Pero una mezcla es más diversificada en cuanto a mariscos y también algunos peces. Las tres tendencias claves. La tendencia número uno, y esto también se mencionó por Alejandro, en el lado de producción, ha habido una estabilización de la producción. Si ve las últimas dos décadas, se ve el crecimiento anual. Tenemos un promedio como un por ciento de crecimiento. No hay mucho crecimiento que hemos visto. En cuanto a la tendencia en el futuro, se ve que el, se ven los recientes desarrollos que tienen que ver con, que hay nuevos centros que va a tener como un cuarto de producción en el año dos mil veintidós. Obviamente, eso va, se va a reflejar en los números de, de producción cuando se ve que se disminuye. Hay buenas cosas que se podemos mencionar en la costa del este. Se ve, hay mucho desarrollo para nuevos centros de cultivo. Y también los mariscos y alcas. También tienen un posito, una una mirada muy positiva que no enfrenta los desafíos que vemos en el lado de salmón. La tendencia número dos para cubrir un poco en el lado de comercio. En la primera parte se ve el punto que Canadá depende mucho de los Estados Unidos como mercado de exportación. Eso en cualquier bien que tú ves que ve que los Estados Unidos es el mercado de destino para el 97 por ciento. Y eso es verdad para la agricultura, pero ha disminuido en Canadá y se está diversificando de los Estados Unidos. Estamos yendo a los mercados asiáticos. Aquí se ve el azul es el dos mil veinte. Verde es dos mil diez. En dos mil diez llevamos 97 por ciento de los productos acuícolos a los Estados Unidos, que se redujo a un 89 por ciento el año pasado y se ve algunos mercados que incluimos que Japón y Hong Kong. En la parte del medio de la pantalla se ve el exporte de exportación de acuacultura en comparación a la a la pesquera. Se ve el perfil es casi un reflejo. Tiene sentido porque el otro lado sería el demanda global y también de los Estados Unidos. Pero se ha abierto mucho la brecha entre lo que es la exportación de la pesquera y la acuicultura y tiene que ver con la producción que estamos viendo, de lo cual yo lo acabo de mencionar. Y tercero, yo quiero mostrar que la producción de acuacultura en cuanto a los exportes de agricultura y ellos también exporta productos agrícolas. Y eso ha sido bastante estable entre dos y tres por ciento de todo lo que es los productos agrícolas en los últimos años. Y número tres, lo que dijo Jean en cuanto a la lao de demanda. Y volviendo a lo que dijo Alejandro, yo creo que una parte muy brillante, una historia brillante y positivo es el aumento de demanda. Globalmente se dice que el alimento del mar va a ser el alimento que crece más rápido en los próximos años. También hemos visto que hay una demanda dentro de Canadá. Como americanos, los canadienses aman su alimento del mar. Particularmente el salmón cultivado es de lejos el plato de alimento del mar favorito. Así que casi todos lo que compran, casi todo lo que compran los canadienses es salmón. Y esto aumentó durante la pandemia. Lo que se ve en los Estados Unidos es que tiene que ver con cocinar en casa, comprar alimento del mar. Tenemos reporte de los retailers de un alto incremento del alimento del mar. Así que una grande demanda. En el lado de desafíos, solamente quiero cubrir tres desafíos y algunos de estos ya se han hablado de eso. Al primer desafío es la parte de la política y regulatorio. Algunos de estos tres temas más importantes para nosotros. No hay una agencia federal que está dedicada al desarrollo económico del alimento del mar. Es una diferencia de los departamentos federales, de provincias y muchos actos, leyes donde caen alimento del mar. Estamos gobernados por las nociones de pesca. Pero esto tiene que ver con el manejo de pesquera y océano y no el desarrollo del sector. Y también nos falta una ley de acuicultura. Así que estamos bajo muchas diferentes leyes y normativas. Lo cual no fue hecho para este sector. Lo cual hace un poquito difícil de poder entenderlo. Y tampoco no tenemos un apoyo equitativo para el financiamiento en comparación a otros productores de alimento. El segundo desafío tiene que ver con la incertidumbre de la inversión. Y eso va a lo que es la decisión de la isla. Lo que yo dije tiene, lo que yo le estoy mostrando viene de un informe que se vio de cerrar los centros de la isla de Discovery. Y esto tiene que ver con la inversión que no va a ingresar a British Columbia o Canadá, sino sería planificado por el sector acuicultura. La inversión fueron 1,4 en los próximos 15 años, que hubiese sido 2,7 billones en el resultado económico y 11,000 trabajos. Y todo eso se va a perder. Y cualquier tipo de incertidumbre a nivel político y social es muy difícil para los negocios, para tener una inversión a largo plazo. El tercer desafío, esto se mencionó un par de veces, pero solamente tengo aquí un artículo que salió de las noticias que llegó a mi escritorio. Tiene que ver con un restaurante en British Columbia, donde estaba removiendo el salmón silvestre y lo está reemplazando por el salmón cultivado de Nueva Zelanda para las preocupaciones de sustentabilidad y para poder conservar las poblaciones de los salmones silvestres. Y la ironía aquí es que la percepción social que tenemos en Canadá, que la gente creen y creen que es más sustentable de importar algo que de 12,000 kilómetros de lejos, ignorando el huella de carbón y de todo este tipo de transporte. Cuando tenemos el cultivo de salmón en Canadá, es sustentable, acreditados. Uno de los centros de cultivo en British Columbia es una de las empresas más acreditadas y más sustentables. Y quería mostrar esta percepción que tiene en el público y queremos mirar adelante enfocando en estos 12 desafíos en el futuro. Creo que hay mucho trabajo que tienen que hacer, pero hay muchas oportunidades en construir esta confianza del público y ayudar a la industria a poder comunicar sus prácticas de sustentabilidad y sus proposiciones de valores. Y segundo, en construir una certidumbre a largo plazo con el gobierno y ver que algunos de estos cambios regulatorios que me serían muy importantes. Voy a dejarlo ahí. Muchas gracias. Amy, muchísimas gracias por tu presentación. Al parecer, las políticas públicas y la percepción social es un tema común en las presentaciones de los países que hemos visto. Muchas gracias, Amy. Y queremos continuar entonces con la presentación final de la percepción de la acuicultura en México. Y para ello voy a invitar a Juan Carlos Lapuente. Juan Carlos, muy bienvenido. Pues muchas gracias. Y nos dices cuándo podemos compartir tu presentación. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Gracias. Ahorita te digo cuando lo compartamos, ¿no? Pues muy buenos días a todos. Gracias a Adolfo primero y al Club de Innovación por la desmadrugada. Aquí son las cinco de la mañana aquí en Mexicali, Baja California. Pero como decimos por aquí en México, el que madruga, Dios lo ayuda. Y esperemos que nos vaya muy bien a todos en esta presentación. Bueno, yo quiero empezar un poco platicándoles. Ahorita estamos haciendo un recorrido precisamente por el Alto Golfo de California. Muchos de ustedes conocen la problemática que existe sobre las artes de pesca que se utilizaban. No eran sustentables. Entonces se cerraron las fronteras de Estados Unidos para exportarlas. Entonces, aunado al problema que tiene años de captura ilegal de Totuaba, las muertes de las vaquitas marinas, hacen de esta zona de Baja California una zona que necesita otras alternativas. Y estamos viendo si la acuacultura puede ser ese camino para estas familias. Sin embargo, también saben ustedes que es muy difícil convertir a los pescadores en acuacultores. Y además se une precisamente el rezago que tiene la acuacultura en México. Para ponerles un ejemplo, venimos ahorita de Puerto Peñasco, con una comunidad muy chiquita aquí en México de acuacultores, donde están utilizando todavía tecnologías desde hace 30 años. Están utilizando la canasta Nestier, que es una canasta que en muchos estados aquí en México ya no se utiliza por ser, pues ahora sí que una canasta ya muy vieja, de tecnología muy vieja. La selección la hacen manualmente, acargan el producto cargándolo en la espalda. Utilizan una especie que no es adecuada para la zona, utilizan crasostriagigas, que es una especie de origen de aguas templadas, aguas frías. Y aquí el agua llega en verano a calentarse hasta 35, 40 grados centígrados. Y no hay una capacitación de los productores. Muchos no saben leer y escribir. Y otra problemática que tienen es el mercado. No todo o la mayoría lo venden en su restaurante ahí. Y esto nos dice las diferencias que hay en México. Porque uno va a Baja California, donde ya hay tecnología de punta, hay canastas australianas, el costal francés, de muchas diferentes formas de cultivarla. Hay seleccionadoras automáticas, plantas seleccionadoras. Y por otro lado, nos vamos todavía al otro lado del país, al Golfo de México, y encontramos una hosticultura que lleva más de 50 años de atraso. Siguen utilizando la sarta, esta sarta japonesa, que requiere mucho trabajo, pocos rendimientos, mucha mortalidad, genera fouling. Y es un rezago tecnológico muy importante. Pero a mí me gustaría presentarles ahorita un video que habla precisamente de la visión que yo tengo junto con mi equipo de trabajo aquí en el Instituto Nacional de Pesca y Agricultura en México, para que vean un poco un resumen de cómo está la situación y cuáles son las diferentes aristas que vemos en lo que es el desarrollo de la agricultura aquí en México. ¿Se me hace un favor de pasarlo, por favor? De acuerdo con la FAO, la producción acuícola mundial en el 2018 alcanza un récord histórico de 114.5 millones de toneladas de peso vivo, de los cuales están representados 54.3 millones por el cultivo de peces de aleta, moluscos con 17.7 y crustáceos con 9.4, mientras que el cultivo de algas tiene una aportación de 32.4 millones de toneladas. Para México, en 2019, se reportaron 306.000 toneladas de peso vivo de producción acuícola, representado en primer lugar por la camarónicultura, seguido por el cultivo de peces como tilapia o mojarra, carpa y atunaleta azul, y en tercer lugar por ostiones. A pesar de su potencial acuícola, el cultivo de macroalgas no es representativo en México. México cuenta con 15.069 kilómetros de línea de costa, 633.000 kilómetros de longitud de ríos, 653 acuíferos, 731 cuencas y 210 embalses en su territorio, contando con un enorme potencial para la acuicultura y maricultura, sin embargo, hacen falta estudios de capacidad de carga que permitan un correcto ordenamiento y esfuerzos en la tecnificación de los cultivos ya implementados en la mayor parte del país. El INAPESCA es el órgano administrativo encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuicultura, así como el desarrollo, innovación y transparencia tecnológica que requiere el sector pesquero y acuícola. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el INAPESCA cuenta con tres objetivos prioritarios dentro de su programa institucional. 1. Aumentar el conocimiento científico-tecnológico para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. 2. Incrementar la transferencia de tecnología acuícola y pesquera, priorizando las regiones de menor desarrollo y comunidades indígenas bajo los principios de igualdad entre mujeres y hombres. 3. Mejorar el desempeño operativo del INAPESCA bajo los principios de eficacia, eficiencia y transparencia. 4. En este aspecto, la Dirección de Investigación en Acuacultura del INAPESCA trabaja con proyectos divididos en cinco programas de investigación, peces de agua dulce, peces marinos, invertebrados marinos, sanidad e inocuidad acuícola y capacidad de carga, así como un programa de transferencia. Este último tiene proyectos que atienden a productores, grupos o territorios en particular. Estos proyectos inician con un diagnóstico completo pensando en todo, desde la cría hasta el mercado. Posteriormente, se acompaña a los productores para fortalecer, corregir y asegurar que tengan éxito con la tecnología transferida. Aunque brindamos apoyo a todos los productores acuícolas, se prioriza a aquellos que tienen más necesidad de mejorar su actividad para aumentar su bienestar, atendiendo primero a pequeños productores de población indígena, mujeres y municipios de atención prioritaria rural. 4. Ratos en la acuicultura En México, el consumo per cápita de pescados y mariscos es de 13.8 kg por año, mientras que a escala mundial, alcanza los 20.5 kg, lo cual conduce a una gran problemática en el mercado acuícola nacional. Aunado a esto, existe una dependencia de productos e insumos acuícolas importados, lo cual ha fomentado las prácticas desleales. Por otro lado, los acuicultores se ven reducidos dentro de la cadena de valor, ya que dependen considerablemente de intermediarios para hacer llegar sus productos a los eslabones finales. Además, no tienen programas de valor agregado, lo cual reduce considerablemente sus ganancias y les impide un correcto desarrollo de su actividad. Desde otro punto de vista, coexiste poca accesibilidad a productos de calidad en las grandes ciudades del país, ya que se identifican graves deficiencias en la cadena de frío. Otro de los principales factores que limitan el desarrollo es la disponibilidad de semilla. Si bien con una buena programación se obtiene semilla de camarón, trucha, tilapia, en grupos como ostión y bagre, hay escasez de laboratorios de producción y en la mayor parte no existe un programa de mejoramiento genético. Además, México tiene un rezago tecnológico en la materia que impide la rentabilidad de sistemas con beneficios económicos y ambientales, como la acuaponia o sistemas de recirculación, retrasando en gran medida la sustentabilidad de la actividad. Por último, se identifican factores que han limitado la producción acuícola en México, entre los cuales podemos encontrar la falta de buenas prácticas de manufactura y profesionalización en el sector, prelación del agua, normativa ambiental, disponibilidad y precio de alimento, capacitación y actualización, estudios de paquetes tecnológicos relacionados a especies nativas y ordenamiento acuícola. Estos retos no son nuevos y el panorama visualiza que se acrecentarán derivado de los procesos de globalización, cambio climático y escasez de agua. A mí me gustaría recalcar que nosotros identificamos que la mayor problemática que tenemos en México es definitivamente el mercado. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de lo que se produce en acuacultura se consume en el país, pues hay industrias como el camarón, que depende de un mercado internacional que compite con la producción ecuador y del mercado asiático. Y además también el... Sí, gracias. Un momentito, por favor. Y también me quería recalcar que la tilapia se produce el 50% que se consume en el país se importa de Asia, ¿no? Y además que no existe mucha cultura en el consumo de moluscos bivalvos y que además no tenemos suficiente oferta de semilla acuícola de otras especies, ¿no? Aunado a esto, quiero recalcar que la mayoría de las especies que cultivamos son especies exóticas, ¿no? Como la tilapia o la trucha y no tenemos desarrollos tecnológicos de especies nativas, lo cual es un freno en cuanto a la política ambiental es decir, que en muchos lugares que son zonas naturales protegidas pues exige que sean especies nativas, ¿no? Entonces esas dos cosas creemos que son los proyectos más grandes que tenemos ahorita actualmente, ¿no? Gracias. Gracias a nuestros distinguidos y distinguidas panelistas Vamos a conversar ahora con ustedes a propósito de algunas inquietudes que nos han manifestado quienes nos acompañan, quienes están conectados Así es que yo los saludo afectuosamente Ginny, Amy, Juan Carlos Un gusto que estén con nosotros participando hoy y me da mucho gusto verlos también Así que mira, una de las cosas que ustedes han enfatizado bastante tiene que ver con la desinformación que se genera en torno a la acuicultura y cuánto dificulta eso la percepción pública y también la decisión política Entonces eso arrastra un problema Yo quisiera que por favor brevemente para que podamos avanzar bien Ustedes se refieran a eso y cómo lo podemos superar Amy está viviendo una situación particularmente compleja pero también Estados Unidos y también conozco en México, Juan Carlos que hay algunas situaciones de desinformación de campañas de desinformación sobre la acuicultura que tenemos que contrarrestarla con la verdad con absolutamente las cosas con objetividad Ginny, Amy y Juan Carlos Por favor, comentenme ese punto Ginny Muchas gracias por eso Sí, uno de los puntos que hubiese Ojalá hubiese tenido más tiempo de hablar en mi presentación que sí Hay tantos grupos que ganan dinero en promover en la mala información en el estado de Washington tenemos la conservación de animales silvestres que usan sus finanzas de promover mala información acerca de nuestras jaulas por ejemplo pero al contraste de lo que yo creo que lo que está sucediendo con algunos grupos muy influenciados hablar de los fondos de defensa empieza a abrazar la agricultura y también la Universidad de Stanford que está diciendo la necesidad de la agricultura para poder promover un alimento sustentable y yo creo honestamente que el gobierno americano ha decidido que tenemos que ser más competitivos en el mundo del alimento del mar están haciendo grandes esfuerzos para hacer más entregar más una información positiva y nuestra alianza en noroeste en los Estados Unidos para tener más gente que está en favor de la agricultura y nosotros vamos a poder ser más proactivos Muchas gracias Ginny Muchas gracias Ginny Amy Quiero agregar un poco la respuesta de Ginny nosotros en Canadá específicamente en British Columbia yo creo que poniendo al lado la mala información el salmón silvestre es una especie icónico para muchos de los canadienses es un tópico muy emotivo y yo creo que hemos tenido muchas conversaciones y conversaciones acerca de esto cómo nosotros podemos responder la mala información o cambiar la narrativa y traer los beneficios del frente de sustentabilidad en cuanto a alimentar a los canadienses y el mundo hay muchas historias para la industria que son muy positivas pero yo siento que el enfoque ha sido ser verlo de punto de vista científica en vez de lo que son los puntos los hechos reales yo creo que sería mejor enfoque de empiezan a mirar el nivel emotivo si hay mucho resistencia a ese nivel de emotiva y no es más racional y tampoco basado en la ciencia ni experiencia para medir a ese nivel y tratar de mejorar la narrativa y golpear a la gente en su corazón más que en su cabeza muchas gracias Amy yo también convengo contigo que el relato la narración es muy importante sustentado en información científica que como decía Gini pueden aportar centros de estudios universidades pero el relato la forma en que se llega no son curvas no es estadística hay un relato que tiene que explicarlo bien especialmente a la gente al público y finalmente a los tomadores de decisión y los políticos que a veces son muy sensibles a estos temas que se masifican y a las redes sociales es una realidad Juan Carlos Sí, mira aquí en México decimos que es preferible que hablen bien o mal de ti pero que que hablen de ti ¿no? Entonces en ese sentido la acuacultura es el primer defensor del medio ambiente ¿no? Si no tenemos cuerpos de agua sanos no tenemos acuacultura entonces eso creo que las ONGs lo están entendiendo y estamos trabajando con ellas de la mano yo creo que ese golpeo que existía de que depredábamos los manglares y de que fue una época de adaptación de la acuacultura de crecimiento y obvio eso era una actividad nueva ¿no? Pero yo creo que esas épocas ya pasaron yo creo que estamos conscientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente creo que no hay ningún acuacultor que quisiera hacer malas prácticas porque se refleja en enfermedades se refleja en este en mal en mal comportamiento de los mercados yo creo que es algo que que no lo no lo vemos nosotros como un problema prioritario preferimos que hablen de nosotros bien o mal pero que estar en la boca de la gente ¿no? Gracias Juan Carlos una uno de los temas que tocó Ginny y y Amy también es la falta y para poder impulsar fuertemente en sus respectivos países parece que fuera un tema común de políticas y de leyes de o de una ley de acuicultura de una ley general de acuicultura que ponga las reglas del juego y que impulse la actividad Juan Carlos ¿cuál es la situación en México? Amy y Ginny por favor al respecto definitivamente ¿no? y es parte de esto de que de que estemos en la cabeza de la gente ¿no? nunca en la vida un secretario como ahora nos había tomado en cuenta ¿no? es la segunda administración que tengo y yo no conocía al secretario de agricultura que es la secretaría que nos regula nosotros ¿no? no tenemos una secretaría de pesca y acuacultura que todos los acuacultores y pescadores hemos luchado para que exista y no estamos en la agenda pública ¿no? entonces poco a poco vamos ganando espacios porque va creciendo la demanda de productos del mar ¿no? en la Ciudad de México es impresionante la cantidad de restaurantes de productos del mar que antes no existía ¿no? y las demandas van a aumentar y van aumentando y el producto del mar va ganando espacios ¿no? pero si hace falta agencia pública un consuelo para usted Juan Carlos y también para Ginny y Amy con la producción que tiene Chile somos parte de una subsecretaría de pesca y acuicultura que está debajo de un ministerio en otras palabras ni siquiera hay una subsecretaría separada una para pesca y otra para acuicultura entonces pareciera ser un mal en general bastante extendido y digo un mal porque un sector que crece y que es tan necesario de cara al futuro no tiene la debida consideración por el aparato público Amy estoy totalmente de acuerdo y yo creo que es nuestra preocupación primaria yo creo que la buena noticia es que también está en la pantalla radar del gobierno y una iniciativa para tener una ley de acuícola que ha estado en el congreso por un tiempo como algunos ustedes saben Canadá está en medio de una campaña de elecciones federales el 20 de este mes lo vamos a tener y uno de los partidos tiene desarrollo de una ley acuícola en su plataforma el gobierno actual también ha estado trabajando en desarrollar una ley acuícola así que yo creo que es una gran brecha pero es algo que está en camino y yo creo que hay hay una razón es positivo de ver ese frente en Canadá por lo menos muy bien muchas gracias Amy Ginny sí también hay una ley acuícola que está siendo introducido en los Estados Unidos en este momento hay dos diferentes versiones de lo que detiene de lo que es el apoyo a la industria nuestro grupo no le gusta el idioma que ellos están teniendo y uno tiene que ver con algo permanente con rentado una vez que se resuelva esto yo creo que va a ser algo bueno que puede salir de la legislación por años la gente ha dicho en los Estados Unidos que NOAA esa no es mi perspectiva es lo que la industria ha dicho que NOAA tradicionalmente hasta muy poco que ahora tiene una oficina de acuicultura y realmente han abrazado la acuicultura de la forma de alimentar a nuestro país pero antes de eso fueron definitivamente más enfocados en la pesca en el sector comercial y el manejo de nuestros recursos oceánicos muchas personas en la industria querían tener la acuicultura bajo el departamento de agricultura porque la agricultura es mucho más amistoso de lo que nosotros llamamos un cultivo en el mar Ajá Ginny una perdona que te interrumpa pero en relación a este esfuerzo de NOAA en relación a este esfuerzo de NOAA ¿qué tan optimista eres tú que esto va a fructificar y que realmente ahora Estados Unidos va a poder impulsar su acuicultura y en qué territorios en qué áreas tú ves que eso va a ser factible yo tenía que poner un sombrero de eso para ver cuál es factible personalmente eso es mi punto de vista personal yo creo que el objetivo de tener NOAA involucrado en la agricultura es extremadamente importante y con mi corazón yo creo que realmente quieren alcanzarnos con todos los años donde no hubo ningún apoyo a la agricultura cuando sería factible cuando pasa la ley no tengo idea yo creo que todavía falta mucho antes que lleguemos ahí ojalá en los próximos 10 años quizás 5 años bueno empujaremos por eso Ginny Amy una pregunta bien concreta y bien breve cuál es tu esperanza así como la pregunta que le hice a Ginny de que este tema que se suscitó en British Columbia tenga una feliz solución para todos para la acuicultura para las poblaciones del lugar y que pueda British Columbia finalmente retomar su actividad de producción muy buena pregunta yo creo lo que recientemente ha pasado el gobierno federal en lo que nosotros escuchamos de la informe son las consultas sobre la transición de jaulas en British Columbia que la isla de Discovery fue parte de esa decisión más amplio para transición a las jaulas en British Columbia a lo que lo van a transizar es la gran pregunta y cuál es el y cuándo va esto suceder eso es una gran pregunta definitivamente hay mucha incertidumbre en este momento es una pregunta muy difícil de poder responder hay potencial que va a haber cosas beneficiosas en cuanto a cómo el gobierno federal está trabajando con las comunidades costeras y cómo ellos han invertido en el sector acuícola en la costa y va a haber un proceso muy interesante que queremos observar en los próximos años y espero que hayan resultados muy positivos en términos en sociedades y liderazgo de los pueblos indígenas para en el costa oeste pero mucho de esto todavía es muy incierto gracias Amy y yo le voy a preguntar a Juan Carlos pero esto es para los tres porque fíjate que este es un tema que varios de nuestros participantes han consultado cómo ven ustedes la inversión de Estados Unidos y Canadá en América Latina para los próximos años en acuicultura Juan Carlos cómo se ve desde México Amy cómo ves tú la inversión canadiense en América Latina y Gini lo mismo con eso vamos concluyendo Juan Carlos una de las políticas que hemos tomado en el gobierno mexicano es que debido a los pocos recursos económicos que tiene ahora sí que el país para invertir en acuacultura estamos muy abiertos a lo que es la inversión extranjera entonces aquí es muy fácil otorgar concesiones acuícolas en zona federal a diferencia de otros países como Canadá y Estados Unidos entonces nosotros vemos con buenos ojos la inversión extranjera creo que tenemos infraestructura laboratorios subutilizados aquí en el país donde la inversión y normativa adecuada para ello entonces nosotros creo que ahí si tenemos la cancha está puesta para que vengan a jugar fútbol con nosotros muchas gracias Juan Carlos Amy tú trabajaste en cosas relacionadas así que tú vas a poder referirte a eso ¿ves positivamente esas posibilidades de invertir en América Latina en acuacultura? bueno ya invierte Canadá muchas gracias por la pregunta es una pregunta si es cierto mi trasfondo tiene que por un lado comercial es particularmente México es un socio de nuestro comercio de parte el acuerdo de comercio de México Canadá y los Estados Unidos pero el lado de inversión tenemos grandes lazos con Chile debido a las empresas internacionales que están operando en Chile y también en Canadá pero en términos como yo dije en mi presentación el lado de inversión viendo las decisiones de inversión de las empresas internacionales que estarán trabajando en Canadá hay un lado de incertidumbre por el lado de Canadá y como eso afecta las inversiones en la toamina es buena pregunta pero no veo que puedo tener una vista muy bien informado de cómo va a haber eso en el futuro lo siento pero fue una buena pregunta gracias Amy ¿Gini? Sí bueno yo pienso igual como Amy yo me siento sobre mi cabeza en responder a esto simplemente porque del perspectivo del gobierno estadounidense no podría decir pero por el perspectivo privado yo sé que muchas de nuestras empresas que trabajan en los Estados Unidos y en nuestra organización en particular están invirtiendo en los cultivos de camarón que hemos estado muy fuertemente involucrados en esto la otra inversión que está tomando lugar quizá no tanto en empresas pero tiene que ver con transferencia de conocimiento y conocer en conjunto en las universidades bueno y también la forma sí y también Gini tanto Canadá como Estados Unidos tiene inversiones en Chile en Salmonicultura que son significativas en varias empresas proveedoras y también relacionadas con productoras así es que por lo menos acá ha habido esa integración Gini Amy Juan Carlos un abrazo grande gusto verlos verlas ha sido un placer estar con ustedes han enfatizado muchísimo para Norteamérica los temas de información y narrativa de la acuicultura para poder llegar mejor a los consumidores y también a los tomadores de decisión la necesidad de tener reglas claras en materia de política y en materia legal y también una cosa importante los esfuerzos de diversificación de nuestra acuicultura y fundamentalmente también el ir despejando las incertidumbres que dificultan el desarrollo de una actividad que está llamada a crecer o crecer el mundo necesita alimentos de origen acuático y por supuesto que es la acuicultura la que les va a dar esa satisfacción muchísimas gracias Karin vamos a completar este panel con un gran agradecimiento a nuestros tres panelistas sí